Bueno, estamos con 21 grados, hoy les decíamos vamos a tener temperaturas altas, hay puntos del país donde inclusive las máximas estarán llegando a los 30 grados. Bueno, en definitiva no nos podemos quejar, empiezan a venirse los calores y bueno, y de alguna manera también algunas molestias, como por ejemplo las que comenzamos a tener en los miembros inferiores, fundamentalmente las personas que tienen problemas circulatorios, y en especial si por ejemplo son adultos mayores como Tegaldo y yo, que estamos muchas horas sentados, como por ejemplo, claro, a usted le pasa mucho, yo lo veo que usted en los cortes se levanta, estira, busca, porque evidentemente sus problemas circulatorios... Se entumecen los garrones. Exactamente, y para qué... Así decíamos en el campo. Para qué andar haciendo pruebas si acá tenemos a Cristina Hernández, fisioterapeuta de cabecera de arriba, gente, para que podamos aliviar un poco esa pesadez en las piernas debido a la mala circulación con algunos buenos ejercicios. Cristina, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buen día, un gusto. Es parte de lo que se viene ahora, en particular cuando empiezan los calores agobiantes, y básicamente para aquellas personas que de repente durante largo rato tienen que... ¿Sabes en qué me está pasando a mí ahora últimamente? Porque a veces no me doy cuenta y estoy mucho rato manejando cuando bajo del vehículo. Siento que si no tengo cuidado a la hora de bajarme y paso mucho rato en la misma posición, una posición bastante... Exacto. Tenés complicaciones, algún tironcito, alguna cosa siempre aparece, ¿no? Claro, en ese caso es, por ejemplo, cuando estás mucho rato sentado en una posición, como decías vos, manejando, pasa también que los músculos quedan en un estado de contracción durante mucho tiempo y si el músculo este no tiene la flexibilidad de un ejercicio que esté, digamos, en actividad, cuando la contracción permanece durante mucho rato, entonces ahí tenés los problemas, los dolores y qué sé yo, y lo que tenés que hacer es bajarte del auto, estirar, aflojar, mover la pierna, dejar que ese músculo se mueva, se contraiga, se relaje y ahí no hay problema. El tema es cuando las personas pasan o trabajan mucho tiempo sentados o caminan por su mismo trabajo, caminan mucho tiempo, están mucho tiempo parados. Las personas, las mujeres sobre todo, que tienen, que usan tacos muy altos para trabajar, que no permite que la contracción del músculo, o sea, el músculo está contraído, más que nada, y no se permite una relajación. Lo importante es la flexo-extensión del pie, porque bien sabemos que tenemos una circulación arterial, o sea, la sangre sale del corazón hacia todos los órganos, pero después tiene que volver. Hay un retorno, es un circuito cerrado, digamos, y si bien tenemos una bomba importante, que es el corazón que impulsa la sangre para llevarla a todos los órganos, el tema, no tenemos un órgano que no es exclusivo, que nos lleve la sangre nuevamente, ¿verdad? La sangre venosa. Entonces hay un montón de mecanismos, hay bombas, digamos, de retorno, por llamarlas así, en la planta de los pies, y hay un músculo fundamental, que es el gemelo, los gemelos, que están en la pantorrilla, en la parte de atrás de la pantorrilla, los garrones, como decía Regaldo. Ese músculo es un importante impulsor del retorno venoso. Entonces cuando la persona está mucho tiempo sentada, y ese músculo no se activa, la circulación de retorno se ve con grandes dificultades. Aparece pesadez en las piernas, cuando la persona ya termina su trabajo, se para o se va caminando, tiene pesadez en las piernas, hormigueo, picazón, por ejemplo, puede ser también, inclusive pueden llegar al dolor y al rubor, o sea, al cambio del color de la piel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces es muy importante ejercitar los músculos, y hay ejercicios específicos para ayudar al retorno venoso. ¿Y qué se puede hacer, por ejemplo? Y bueno, mira, tenemos, yo traje un video donde podemos ver algunos ejercicios, si la producción me asiste, podemos. Ahí está, mirá. ¿Ves, por ejemplo? Empezamos siempre con los pies, una flexo-extensión de los dedos, ¿ah? Eso es un impulsor importante, ahí tenemos flexo-extensión de tobillo, donde ahí estamos trabajando potencialmente el gemelo, el músculo que decíamos. ¿Hay que estar horizontal? Pues sí, puede estar horizontal, preferentemente sí, porque ayudas, digamos, el drenaje se hace mejor. Movimientos circulatorios, o sea, circulares, para justamente activar la musculatura. Acá tenemos una posición que de pronto es medio incómoda, pero hay gente que la puede adoptar. Este, elevar las piernas sobre una pared, puede ser también a 45 grados en una cama con un almohadón. Este, implementar la manera de que las piernas estén un poco más elevadas y hacer los ejercicios. Acá tenemos ejercicios, por ejemplo, en posición de pie. Ahí estamos haciendo una flexo-extensión profunda, ahí se contrae, ahí se estiran los gemelos, ¿ah? Y nos ayudan a bombear esa sangre de retorno. Es importante aclarar, ahí tenemos una inversión, inversión de pie, que también ayuda a trabajar la musculatura de bombeo de sangre hacia las partes más proximales. Este, es importante destacar que hay ejercicios que de pronto pueden, este, por ejemplo, producir un calambre, ¿está? Porque hay gente que no está acostumbrada a hacer ejercicio. A mí dicen, pero yo cuando flexiono el pie, me da un calambre en la planta del pie. Empezar despacito, ¿está? Empezar muy despacio, no con flexiones profundas, ¿está? Empezar muy despacio, masajear de pronto un poquito el pie antes, este, y después entonces realizar los ejercicios. Este, no hacer una flexión importante, profunda, porque ahí podemos llegar, cuando el músculo se contrae rápidamente, puede quedar contraído y ahí es donde aparece el calambre. Claro. Que lo que tenemos que hacer es el movimiento opuesto, despacito, estirar el músculo y ahí el calambre desaparece. Es importante destacar que hay personas que tienen problemas circulatorios severos. Uh-huh. En el caso de que tienen, por ejemplo, várices, muy importantes, ahí tienen que siempre estar en consulta con su especialista. Por ejemplo, en las personas que tienen várices está contraindicado el masaje. No así en personas que siempre tienen solamente piernas cansadas, sino tienen gran cantidad de várices. Entonces, se permite un masaje de drenaje para ayudar al retorno. Pero, atención, las personas que tienen problemas de várices importantes, donde el masaje estaría contraindicado. Hay otro tipo de mecanismos, digamos, para que esa circulación mejore. Y importantísimo es, cuando las personas empiezan con dolores localizados en lugares puntuales de las piernas, consultar con el médico especialista, porque el problema puede ser más severo. Y en este caso de los ejercicios que nos mostrabas, Cristina, es conveniente hacerlos diariamente, dedicar algunos minutos en algún horario especial, en la mañana, cuando recién nos levantamos, tal vez después de la ducha, que uno se siente como un poco más relajado. Es importante, si la persona camina, por ejemplo, un rato, una media hora por día, o, por ejemplo, no puede caminar mucha distancia, una persona, como decíamos en otras entrevistas, las personas que tienen una artrosis importante de cadera o de rodilla, que no pueden hacer grandes caminatas, pueden hacer estos ejercicios y conviene siempre hacerlos antes de sentarse a trabajar y después, obviamente, al terminar la jornada laboral, que es cuando las piernas ya están cansadas, la insuficiencia, digamos, de retorno venoso se siente, es evidente, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay que ayudar, digamos, a ese retorno venoso para no pasar a mayores problemas, ¿verdad? Pero es fundamental el ejercicio físico. La persona que se mantiene haciendo un ejercicio no tiene por qué ser un ejercicio aeróbico, puede ser una caminata, puede ser un ejercicio correctivo especial, donde se muevan y se contraigan y contraigan los músculos, eso sería suficiente. Ahora, en el caso de los ejercicios que hoy veíamos, Cristina, ¿10 minutos, por ejemplo, diarios? Sí, sí, son 10 minutos, 15 minutos, las posiciones de drenaje son importantes, elevar las piernas, mantener la contracción y relajación de los músculos de los gemelos, que son, ya como dije, bombas importantes de retorno venoso, y lo más importante, no permanecer estático siempre, o sea, las posiciones, la persona que está mucho tiempo sentada, mucho tiempo manejando sentado también, porque a veces el movimiento de los pedales en el auto produce contracciones sostenidas de los músculos, y eso hace que el músculo se contraiga y pierda flexibilidad, ¿está? Entonces ahí aparecen los calambres y ahí se dificulta el retorno venoso. Una persona que maneja todo el día cuando se baja de su auto, tiene que hacer este tipo de ejercicios para no llegar ni a los calambres, ni al hormigueo, ni a problemas más severos. Tomarlo como la rutina del propio manejo, porque claro, en la reiteración de horas y horas y horas de la misma posición es complicado. Hay que tomarlo como un medicamento diario. Exacto. Es preferible hacer este tipo de ejercicios quizá si no hay una patología más severa, claro, ¿no? Porque hay patologías circulatorias severas que necesitan una medicación, pero aquellas personas que lo que necesitan es que la sangre fluya mejor, es preferible eso a llegar a tomar una medicación. No, ni qué hablar. Cristina, muchísimas gracias. A ustedes, un gusto. Un placer recibirla a nuestra fisioterapeuta, Cristina Hernández, en la mañana de Arriba Gente. Gracias.